Música Traer al mundo una nueva vida no es una tarea fácil. Por esta razón, nuestro cuerpo debe adaptarse para que otro organismo pueda desarrollarse adecuadamente. Hoy hablaremos sobre qué ocurre en el cuerpo de una mujer durante el embarazo. El embarazo se puede dividir en tres trimestres, cada uno con sus propias características de adaptación. Primer trimestre Durante los primeros meses de gestación, el 70% de las mujeres en embarazo sufren náuseas y vómito, especialmente en las mañanas. Las causas parecen ser los cambios hormonales y los producidos en el sistema gastrointestinal debido a que el estómago digiere los alimentos de una manera distinta. En estos meses, la intensa actividad fisiológica que se lleva a cabo en el organismo de la madre gestante hace que se alteren sus patrones normales de sueño, por lo cual se siente constantemente agotada. Aumenta la producción de sangre de la madre, lo cual es llamado hematopoiesis, que favorece el intercambio de nutrientes con el sistema sanguíneo del feto. Esta mayor producción de sangre da a la mujer ese aspecto saludable. La areola, el área pigmentada que rodea al pezón, adquiere una coloración más oscura y por debajo de la piel aparece una red de líneas azuladas que suministran sangre a los senos, preparándolos para la lactancia. Al llegar el segundo trimestre, es probable que la mujer empiece a sentir las pataditas de su bebé en el vientre. La mujer aumenta aproximadamente 4 kilos de peso y se pueden presentar molestias gástricas no graves. El útero ya no cabe en la pelvis y este entra en contacto con la pared abdominal anterior, desplazando los órganos internos. En el tercer trimestre, la madre puede subir otros 5 kilos de peso. Además, se siente muy cansada y con fuertes dolores de espalda. El vientre está en su máxima extensión y el útero ha aumentado hasta 100 veces su tamaño. De esta manera, hemos visto cómo el cuerpo de la mujer se adapta durante el embarazo.